Hola que tal amigos de Youtube, esperamos que se encuentren de lo mejor, en este caso les traemos Grow Empire modificado, con dinero infinito para que ustedes puedan comprar, todo lo que quieran totalmente gratis. Así que esperamos que el video sea de mucha ayuda, recuerda que si es así, te agradeceríamos que le dieras like al video, y también te suscribieras y activaras, la campanita para así poderte traer más contenido similar, bueno recuerden que para obtener el juego modificado, lo único que deben de hacer será descargárselo gratis del link o enlace de la descripción para luego instalarlo. También les recomendamos S-File Explorer, para que puedan usarlo en esta instalación, como en otras funciones que ustedes hagan, recuerden que el enlace de descarga de este explorador de archivos estará, en la descripción para que ustedes se lo puedan descargar, gratis en su versión premium. Bueno amigos como pueden observar aquí tenemos la aplicación, solo le damos un click, luego le damos en instalar, y pues le volvemos a dar en instalar, para que el proceso comience. Bueno amigos, aquí solo esperamos que finalice lo que es este proceso, para luego abrirlo, y pues disfrutarlo, recuerden que el mod de este juego es de dinero, en aumento, funciona de tal manera que ustedes solo, compran o mejoran, un objeto y pues el dinero se les acreditará, así que esperamos que ustedes se disfruten este increíble juego para su móvil, y pues sin nada más que agregar, que pasen un excelente día, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!